En Metro East, creemos que cada miembro de la comunidad debe tener las herramientas y el entrenamiento para crear sus propios medios de comunicación y contar su propia historia. Tengo la oportunidad de compartir mi cultura. Compartir mis opiniones. Dejé que se escuche mi voz. Yo tomé un taller. Yo vine a ayudar en el estudio. Y como voluntario, aprendí algunas habilidades valiosas y nuevas. Por ser parte de un equipo de video, pude conocer a gente nueva y hacer nuevos amigos. Llegué a ser parte de la comunidad. La mejor parte fue que pude trabajar con gente que creen como yo, que pueden ser el cambio. Al participar en Metro East, usted puede ayudar a que la comunidad sea más fuerte. Venga y comparta su creatividad. 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 Venga y comparta su creatividad.